La empresa líder en telecomunicaciones ofrece una opción fácil, segura y sobre todo amigable con el medio ambiente para que las y los nicaragüenses reciban las facturas de sus servicios claro, de manera electrónica. De esta forma contribuye a reducir el uso del papel en los hogares y el impacto del despale en el mundo. Invitamos a todos nuestros clientes a solicitar el envío de su factura vía correo electrónico para que juntos salvemos lo bonito y sumemos acciones que contribuyan al cuido del medio ambiente, además tendrán un beneficio más ágil y rápido con su servicio. ¡Claro que sí! En Nicaragua, según las cifras del Foro Nacional de Reciclaje hasta el 2018, el país producía entre 7 a 8 toneladas de papel al mes. Es por ello que Claro, Nicaragua, empresa pionera en el cuido del medio ambiente, remite facturas de formas virtuales a los clientes que así lo solicitan, a fin de promover el cuido de la casa común. Con esta nueva opción, cada factura quedará registrada de manera electrónica después del ciclo de cada cliente, para posterior enviarse al correo del usuario, ofreciendo una entrega ágil y un servicio personalizado. Por sus características, esta opción se perfila como una medida necesaria para el fortalecimiento del ecosistema en el país. Para recibir la factura de Claro Hogar, telefonía fija, Claro TV, planes pospagos o cualquier otro servicio, los usuarios deben registrarse en la página oficial www.claro.com.ni, pleca, personas, pleca, mi claro, pleca, factura electrónica, y llenar el formulario correspondiente con su nombre, teléfono, número de identificación, luego indicar el número de contrato de cada servicio y dar clic en aceptar, o bien visitar el centro de atención al cliente más cercano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.